Junk Bucks El Planeta Baila con DJ Pogito ¿Qué es la día? Hoy os voy a hablar de un tema que me preocupa Un tema que le preocupa En la normita, toda la piña, bailaba, tecno Los avales, la risa, botellín de agua, súper buen, rollo Pero ahora, pero ahora, la música no mora no Mucha guitarra, acordes, armonías, mucha letra, mal rollo ¿Por qué? Porque no se enseña, tecno, a los niños Tecno para niños Juanito, a la pizarra Primera lección, baila, 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 tecno de Detroit Baila, 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 baila Juanito, baila Segunda lección Hay que acercar la cultura de club a los niños de una forma amena Hola, señor Pato Hola, señor Conejo Qué hermoso día, ¿de dónde vienes? De una rave en la montaña Y lo más súper importante Tercera lección Hay que ponerles música De pequeños para educar el oído Subo volumen, subo volumen Subo volumen ¡Gracias! 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 Subo volumen, subo volumen